Soy París Rico, soy director de HortiConnect, una asociación de empresas holandesas dedicadas a la proveeduría de tecnología y conocimiento en México. El día de hoy tengo el gusto de recibir a un gran amigo, a Mauricio Reba. Mauricio es director de Finca, un productor de Invernadero, posiblemente uno de los más tecnificados productores en México, pero ante todo un gran amigo. Mauricio, entre todas las ideas, proyectos que hemos platicado, lo último que me hubiera imaginado hubiera sido escribir el prólogo de un libro contigo, si hace un año hubiéramos platicado sobre presentar un libro, sobre escribir el prólogo de un libro que se ha vuelto ya una referencia, no solamente en Holanda, sino en el mundo, y que este libro se traduciría al español. Y más allá, que antes de traducir ese libro al español, llevaríamos a cabo juntos un proyecto de dos años en tus Invernaderos, que viéndolo ahora en retrospectiva, no fue ni fácil, ni rápido, pero... Ni sabíamos dónde íbamos a acabar. Ni sabíamos dónde íbamos a acabar, sabíamos cómo íbamos a comenzar, pero ¿cómo es que llegamos aquí? ¿Cómo llegar del conocimiento a la práctica? Y siempre ha sido un reto desde el origen que iniciamos con estos proyectos, cómo entender qué es lo que pasa dentro del Invernadero. Y siempre lo hemos compartido y bueno, pues hoy estamos redondeando la idea que iniciamos en un momento y todo se conduce o todo termina en una presentación de un libro que estamos hoy muy contento de hacer. ¿Por qué la tecnología, Mauricio? ¿Por qué producir en un país como México, en donde tenemos tantas condiciones climáticas favorables, en donde tenemos gente, donde tenemos recursos naturales, agua, etcétera? ¿Por qué invertir en tecnología? Lo primero que se me viene a la mente es control. Es poder buscar cómo controlar las principales variables que hacen, como bien decías, un proyecto rentable y cómo traspasar el conocimiento a la gente que opera estos invernaderos. Si hablamos de crecimiento, tenemos que hablar forzosamente de control y tenemos que pasar por el tema de la tecnología. Entonces, ese fue el inicio de la búsqueda de cómo entender el reto que teníamos enfrente de nosotros. y bueno, una cosa fue llevando a la otra y fue donde empezamos con el proyecto Next Generation Growing, que hoy se habla del Plant Empowerment. Hace siete años fui invitado a la presentación de un estudio en la ciudad de Rotterdam. Este estudio fue desarrollado por la Universidad Holandesa de Bajaningen y como parte de este estudio se dividieron en diferentes grados de tecnología las explotaciones agrícolas protegidas en México. No fue fácil, dado que la tecnología en México no se puede dividir como baja, media y alta. Pero algo que recuerdo es que los investigadores tuvieron acceso a información de diferentes agrícolas en cuanto a rendimiento en metro cuadrado, por metro cuadrado estamos hablando de tomate aquí, relacionándolo con el capital invertido en ese metro cuadrado y para los siete grados de tecnología, siendo el 1 el grado más básico o más bajo y siendo el 7 el más alto, los invernaderos similares a los de finca con tecnología de punta, se sorprendieron de notar que del nivel 4 digamos la tecnología media al nivel 6 el rendimiento por metro cuadrado prácticamente era el mismo, era muy similar, sin embargo la inversión por metro cuadrado y por lo tanto el tiempo en años para recuperar esa inversión pues era 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 muy variable. Tú eres un eres un empresario que cree en la tecnología, parecería que no hace sentido, que no hace sentido, porque si los rendimientos van a ser bastante similares ¿por qué invertir en tecnología? Ahora, regresando a la presentación de este estudio, cuando le preguntaron a los investigadores ¿es acaso que las condiciones en México son tales que no se justifica la tecnología? La conclusión del estudio fue no, el problema es que en México todavía no existe la experiencia para explotar esa tecnología y más allá de explotar esa tecnología para entender el invernadero como un sistema complejo, en donde entra también la esfera humana, entonces el tema no es que no funcione la tecnología de acuerdo a la conclusión de este estudio, sino que todavía hace falta conectar esos engranes y además conectarlos al factor humano. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué piensas tú de una situación como esta? Más ahora que Finke está comenzando un gran proyecto y un proyecto icónico además. Pues sí, realmente el reto es la gente, la tecnología es un factor importante, por supuesto que el costo es relevante en cualquier proyecto de inversión, pero nuestra apuesta es en la gente, en la gente que va a operar estos invernaderos, que va a hacer que la planta rinda los frutos y los kilos que necesitamos sacar para hacer que el proyecto sea viable, pero sin conocimiento la tecnología no funciona. Desde un inicio nosotros entendimos que el gran reto para hacer que, para que la apuesta de la inversión funcione, tendría que ir acompañada del crecimiento y el desarrollo de la capacitación y el conocimiento de nuestra gente. En mi conclusión, y falta mucho por probar, pero nuestra apuesta es cómo hacer que esta tecnología funcione. Creo que he visto desde la parte financiera la definición del costo, creo que al final del día pasa a ser secundaria, tiene que ser una decisión de negocios que tengan que ver con la rentabilidad de la operación, el costo de producción, la calidad del producto, los programas que uno tiene. En nuestro caso decidimos irnos por tecnología, pero sí vimos el reto que teníamos cuesta arriba de hacer que esa tecnología rindiera frutos y ahí es donde empezó, en vez de irnos hacia atrás, hacia regresar a tecnologías más básicas o hacia tecnologías más económicas, entendimos que el reto que teníamos enfrente era cómo hacer que la gente supiera cómo, como bien decías, de manera integral abordar el tema de la producción para poder lograr la optimización de los rendimientos y la producción con la calidad, que con los programas y los precios que manejamos podríamos hacer que la tecnología, la alta tecnología de vidrio en México funcione. Creemos que para escalar un proyecto del tamaño de lo que Finca está buscando hacer, que es un proyecto hoy por hoy de más de 80 hectáreas adicionales a las 30 que ya manejamos, no puede ser que la línea de pensamiento nos lleve hacia un tema de costo de inversión, sino hacia una rentabilidad por metro cuadrado, como bien lo decías. Entonces nos dimos a la tarea de evaluar cuál sería el costo de hacer un proyecto de este tamaño, por el volumen se vuelve bastante competitivo, pero definitivamente tenemos que seguir trabajando en la capacitación de la gente para que podamos hacer que esa tecnología fructifique. Entonces creo que todo ese encuadre, toda esa filosofía que dio origen a esta necesidad de buscar una base teórica que nos ayude a entender cómo transmitir el conocimiento a nuestra gente y capacitar a la gente que está encargada de la producción dentro de Finca, tuviera las herramientas y tuviera el conocimiento para hacer que esta apuesta sea económicamente viable. Hace poco más de tres años, un consorcio de empresas que son las empresas que son miembros de Orticonect, cinco de ellas, las cuales son además parte de la fundación de Plant Empowerment, nos acercamos a ti para proponer un proyecto piloto en Finca, un proyecto basado en Plant Empowerment. Y me acuerdo, me acuerdo muy bien que, bueno, cuando comenzamos a platicar de esto, de hecho, primero comenzamos por intentar entender qué era el Plant Empowerment o el Next Generation Growing en su momento. Dentro de las primeras sorpresas, bueno, una era que no era necesario incluir mucho más de lo que ya estaba en ese momento en los invernaderos. ¿Cómo dirías tú qué fue la experiencia en este proyecto basado en el Plant Empowerment y en los principios que, de hecho, contiene este libro? ¿Qué fue para ti estos dos años? ¿Qué fue lo complicado de adaptar? ¿Y dónde estamos ahora? Creo que era una apuesta, y es más, te podría decir que era una apuesta desesperada por buscar respuestas, respuestas a una cantidad de preguntas que en ese momento teníamos, y la principal pregunta era ¿qué es un grower? ¿qué tiene que saber un grower? ¿cómo es que los growers hoy por hoy se hacen? ¿quién los hace? Y parte de eso es lo que nos ha llevado al día de hoy a inclusive soñar en el bien llamado Growers Academy, donde podamos transmitir el conocimiento que vaya haciendo a la gente, capacitándola para desempeñarse en estos invernados de alta tecnología. En el proceso de entenderlo, fuimos viendo que lo más importante era quiénes iban a ser los receptores del conocimiento. Invitamos a un par de jóvenes sin experiencia en agricultura de alta tecnología, acompañada de manera virtual a través de reuniones semanales y de una directriz, vía la plataforma Let's Grow, donde los expertos podían ver qué es lo que pasaba en los invernaderos y dar sus recomendaciones para la ejecución. Inclusive vimos desempeños por encima de otros invernaderos que se manejaban de manera convencional y nos dimos cuenta que el manejo y la estrategia de growing se volvía una clave y el meollo del asunto, donde teníamos que seguir investigando para ver cómo buscar que la transmisión de conocimiento llegue a la gente en la ejecución dentro de los invernaderos y eso se traduzca en kilos y obviamente en rentabilidad. Llama mucho la atención y a mí me llama la atención la diferencia que hay con lo que se predicaba hace no tanto tiempo sobre los técnicos, sobre los growers, sobre los encargados de producción. No solamente se hablaba de esas personas o de la necesidad de recorrer los cultivos, de hecho no recuerdo bien cómo he dicho, pero el mejor abono, el mejor fertilizante es la tierra que cae del zapato del agricultor mientras camina sus campos. Hoy en día no hay tierra dentro de los invernaderos, la mayor parte de los invernaderos son hidropónicos, no hay gente suficiente para hacerse cargo de esos invernaderos, digamos, en cuanto a estos hechiceros se refiere y la cultura del crecimiento del poco a poco con los que nuestra generación fue criada, yo creo que tanto a ti como a mí nos inculcaron el paciencia poco a poco, eso ya no es el caso. Ahora los crecimientos son explosivos y son rápidos y de hecho quien no está dispuesto y listo para crecer de esa manera está condenado a desaparecer desde mi punto de vista. Pero el ejemplo que usas, y ciertamente es un tema muy personal para mí, porque mi hijo Alexey estuvo involucrado en este proyecto sin tener él algún antecedente, algún estudio, nada que ver con la agricultura, lo que vemos y la comparación que yo haría es que ahora es posible volar los invernaderos, volar los invernaderos como si fueran aviones por instrumentos, sin necesidad de estar, de hecho sería imposible, en invernaderos de la extensión como los que tiene finca, no habría manera de recorrer todas las plantas, todo el cultivo, todos los días. Sin embargo, es necesario estar adentro de todos los invernaderos, revisando los cultivos, todos los días, más de una vez al día. Y resulta ser paradójico que ahora parecería que las personas que tienen el perfil más adecuado son los jóvenes ávidos de entender la tecnología, su aplicación, y que ya no ven la planta simplemente como una planta, sino como otra pieza más de ese sistema, de ese engranaje, lo que me lleva a un punto particular del plant empowerment, en donde, como el nombre lo dice, el enfoque es hacia el empoderamiento de la planta. Cuando leí el libro por primera vez, me imaginé que iba a hacer un libro técnico, que hablaba sobre computadoras, sensores, pero para mi sorpresa es un libro bastante lógico, fácil de leer, amable, pero que además toca bastantes principios que la mayor parte de los lectores aprendimos en la secundaria. Sentido común, lógica, biología básica, física, y creo que la voluntad de entender a la planta como un ser que busca vivir, y pues digámoslo así, si recibe ese balance, entregar los frutos que, bueno, los que estamos en la agricultura, bueno, pues vemos como negocio. En tu prólogo al libro, escribes, Este libro ofrece las bases técnicas para comprender el manejo de las variables que definen un cultivo óptimo. Además, invitan a adentrarse con mayor profundidad en un mundo fascinante, en donde la naturaleza y el talento humano coexisten para maximizar el potencial genético de una planta con aplicaciones comerciales y altamente rentables. No es la tecnología, sino es cómo usar las herramientas y cómo usar los equipos, los sensores, los datos para poder entender qué está pasando con la planta y poderla ayudar para optimizar ese desempeño. Entonces, todas esas preguntas que nos hemos hecho en el tiempo y que hemos visto que es un gran reto para poder hacer, nos ha llevado a buscar cómo complementar el conocimiento y la tecnología y a proponer dentro del nuevo proyecto de finca la creación del bien llamado Growers Academy que queremos terminar de construir en donde pueda coexistir el flujo de información, el flujo de todos estos conocimientos a través del manejo de la tecnología. Ahora, entiendo que el Growers Academy será, como su nombre lo dice, no solamente un centro de formación para los técnicos del futuro, sino también un sitio para probar y adaptar tecnología a las condiciones mexicanas. Estamos dedicando un espacio de dos hectáreas de producción en invernaderos de cristal, igual de la mayor tecnología, donde vamos a poder recibir esas tecnologías, como bien mencionabas, de luz artificial, por ejemplo. La luz artificial es una tecnología que hoy por hoy en México se antoja poco atractiva porque consideramos o seguimos trabajando bajo la premisa de que hay suficiente luz. Nosotros creemos que no hay suficiente luz, la planta puede integrar mucha más luz en el invierno de la que tenemos naturalmente y la pregunta es si utilizar luces es económicamente viable. Luz artificial. Hasta hoy nadie me ha podido contestar esa pregunta porque nadie me ha dicho cuánto cuestan las luces, cuánto cuesta operarlas y cuántos kilos adicionales nos va a entregar esta tecnología. Entonces, se antoja que hacer ese ejercicio en 5.000 metros cuadrados no debe de ser algo necesariamente prohibitivo y seremos nosotros los que demos la noticia al mundo si México las luces artificiales van a agregar o no o si pueden ser algo sustentable dentro de la industria. Temas de este estilo son los que estamos buscando en el Gross Academy. Como bien dices, va a tener la parte académica pero también la parte de desarrollo y de evaluación de nuevas tecnologías. Creo que esta es una lectura a la que invitamos a todos a que indaguen un poco más cuáles son esas bases principalmente del balance de la planta, de lo que habla el libro para poder optimizar las operaciones de invernaderos que todos manejamos. Y creo que es una lectura obligada y creo que va a ser el principio de un gran proyecto que así lo pienso, así lo sueño y así lo vamos a ejecutar en donde vamos a estar abiertos a la recepción de sugerencias, a la recepción de la participación del resto de la industria y que espero que este sea el principio de algo que nos haga sentirnos orgullosos como país, como empresarios, como agricultores y como el futuro de lo que estamos buscando para esta industria. Mauricio, muchas gracias. Te agradezco, París. Gracias por la invitación. Gracias.